Y nuevamente con ustedes, el Ministerio Musical, escogido de Dios. Gracias Dios, porque en las buenas y en las malas, tú conmigo estás. Gracias Dios, por todo lo que tú me das. Y yo, yo no hallo palabras para decirte lo que yo siento a ti, muy dentro de mí, dentro de mi corazón. Y yo, yo no hallo palabras para decirte lo que yo siento a ti, muy dentro de mi corazón. Gracias Dios, porque en las buenas y en las malas, tú conmigo estás. Gracias Dios, gracias Dios, por todo lo que tú me das. Y yo, yo no hallo palabras para decirte lo que yo siento a ti, muy dentro de mí, dentro de mi corazón. Y yo, yo no hallo palabras para decirte lo que yo siento a ti, muy dentro de mi corazón. Y yo, yo no hallo palabras para decirte lo que yo siento a ti.